Estuvieron aquí en el municipio de Silao autoridades del sector salud a nivel estatal y a nivel municipal, tanto de Silao como de Romita. Su presencia es porque se tienen detectado el aumento en casos de dengue, en el caso de Silao, y pues por supuesto, como se lo decía, allá en Romita. La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado, Fátima Melchor Márquez, precisamente en esta conferencia de prensa, alertó a la población sobre el incremento de contagios de dengue y reiteró que los meses de septiembre y octubre son los más propensos para incrementar el número de personas con esta enfermedad viral. Dijo que en 19 municipios del territorio guanajuatense ya han detectado la presencia del mosco Aedes aegypti y Silao se mantiene con un mayor número de personas contagiadas y el registro de una persona fallecida. Se comprometió a mantener los trabajos de contención en el municipio a través de visitas domiciliarias para orientar a la población, seguir con el programa de descacharrización, nebulizaciones y compilando llantas de desuso. En tanto que para el caso de Romita, municipio con un aumento considerable, así lo dijo en contagios de dengue, en las últimas semanas se está poniendo especial atención, pues dijo que su número ya llegó a los 24 y la mayoría se concentran en la comunidad de La Gavia. De manera muy enfática desde hace algunas semanas aquí en el municipio de Silao, quien es quien hoy tiene el mayor número de casos dentro del estado de Guanajuato y que también estamos insistiendo y anunciando que la temporada fea de dengue, por decirlo de alguna manera, pues es ahorita, no es esta semana, el pico de mayor número de casos de dengue en el país es entre la semana 37, la semana 38, finales del 3 de septiembre, inicios del mes de octubre, que es lo que estamos cursando, ¿no? Y nuevamente para contextualizar, la semana 35, Guanajuato, alcanzamos ya una cifra de 735 casos confirmados desde el inicio del año. Es importante también mencionar, no son casos de esa semana, son casos acumulados desde el inicio del año. Es una cifra considerable para el estado de Guanajuato, con esta cifra hemos rebasado ya el número de casos del año pasado, a nivel nacional son ya más de 47 mil casos confirmados, también se rebasó ya la cifra con la que hemos cerrado el año pasado, sin embargo, a pesar de esto, estamos ocupando el lugar número 17. Melchor más que se indicó que como responsables de la salud en el estado, como responsables de salud en el estado, están preocupados y ocupados también en lo que es la contención del dengue, sobre todo en aquellos lugares donde han detectado el mayor número de transmisión de esta enfermedad, como ha sido el caso de Silao y Romita, este último, durante las últimas semanas con el mayor número de casos, por lo que ante cualquier síntoma es importante acudir a la clínica u hospital más cercano para recibir atención. Reiterarle también a la población nuevamente que si tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, puntitos o erupciones en la piel, ronchitas en la piel, acudan a su unidad de salud más cercana. Si después de esto, al tercer, cuarto, quinto día, tienen sangrado por la nariz, sangrado cuando hacen pipí, cuando hacen popó, no se pueden levantar de la cama, se sienten exageradamente débiles, no dejan de vomitar, no toleran los alimentos, hay que acudir al hospital más cercano. Tengan o no tengan todavía en ese momento una prueba para dengue, hay que acudir al hospital más cercano porque ya no pueden quedarse en casa, necesitan ser hospitalizados para que su pronóstico, su evolución sea favorable. ¡Gracias!